Antes de empezar con la receta te cuento que si te gusta la repostería esta es tu oportunidad para asistir a los cursos que daré en varios lugares de España ya que en septiembre y octubre estaré haciendo cursos presenciales donde aprenderás a preparar semifríos con glaseados espejo y efecto terciopelo y también haré cursos de tartas especiales para celebraciones donde elaboraremos desde cero algunas tartas preciosas y deliciosas con decoraciones muy bonitas y divertidas Entra en mi web quierocapcakes.com para más información y adquirir tu plaza Y para las reservas de Gran Canaria te dejo el enlace directo en la descripción de este vídeo Y ahora sí empezamos con la receta de hoy Hola Cupcakers, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo unos vasitos perfectos para mesas dulces o para vender Estoy muy emocionada con el vídeo de hoy porque os traigo una receta brutal Bueno de hecho con una sola receta vamos a hacer tres versiones de vasitos Esto lo hace muy interesante porque así de manera fácil y rápida podemos hacer muchos vasitos para mesas dulces o para negocios Y no solo para vender directamente a un cliente sino para servirlo de postre en un restaurante o incluso en nuestra propia casa Algo que también me encanta de esta receta es que se puede hacer con uno o dos días de antelación Ya veréis que estos tres vasitos que os propongo quedan increíblemente deliciosos Así que si quieres saber cómo se hacen pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya Para hacer la crema de todos los vasitos necesitamos Lata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa Quezo crema o de untar tipo Filadelfia o Finlandia Y azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor Para los vasitos de Oreo y Kinder Bueno utilizaremos ganache o sirope de chocolate Barritas de Kinder Bueno y galletas Oreo Y para los vasitos de cheesecake de fresa necesitamos galletas María Fresas en láminas o en trocitos Y mermelada de fresa Con estos ingredientes me salieron 12 vasitos, 4 de cada tipo Empezaremos triturando o picando todas las partes crujientes de los vasitos Así que en un procesador de alimentos pongo todas las galletas María para triturarlas bien finitas Este paso también se puede hacer poniendo las galletas dentro de una bolsita y machacándolas con un rodillo Pero la verdad es que con el procesador de alimentos es mucho más práctico Una vez estén bien trituradas las reservamos en un bol Ahora con un cuchillo picamos las galletas Oreo Personalmente a mi me gusta mucho dejar trocitos de distinto tamaño Pero si quieres puedes dejar los trocitos más grandes o más pequeños según tu preferencia Y para los otros vasitos vamos a trocear las barritas de Kinder Bueno Lo que me encanta de estos vasitos es que son muy versátiles Por ejemplo si en lugar de utilizar chocolatinas Kinder Bueno utilizamos cualquier otra chocolatina También quedará muy rico De hecho hay unos bombones grandotes que me encantan que se llaman Bonobon Y ya te digo que estos vasitos también quedarán deliciosos con estos bombones Una vez hayamos picado las barritas de Kinder Bueno las reservamos en un bol Hecho esto ya podemos montar la crema que será común para todos los vasitos Así que ponemos en un bol el queso crema bien frío Y la nata para montar también muy fría Lo batimos todo junto a velocidad media durante unos 2 minutos O hasta que la mezcla empiece a tomar consistencia Una vez nuestra crema esté un poquito más firme Con la ayuda de un colador le añadimos el azúcar glas Si no tienes azúcar glas a mano lo puedes sustituir por azúcar blanco normal Así la crema también quedará rica Pero es cierto que con el azúcar glas tendrá una textura mucho más suave y ligera Con la ayuda de una espátula mezclamos un poco el azúcar glas haciendo movimientos envolventes Una vez el azúcar se ha integrado un poco Seguimos batiendo con la batidora a velocidad media durante 1 o 2 minutos O hasta que la crema esté más consistente Te recuerdo que es muy importante utilizar una nata para montar con un buen porcentaje de materia grasa Ya que de lo contrario nuestra mezcla no quedaría tan consistente La que yo estoy utilizando tiene un 35% Y otro punto muy importante para que nuestra crema quede bien Es utilizar el queso crema y la nata fría De hecho cuando voy a montar nata me gusta meter la nata en el congelador Durante unos 10 o 15 minutos para que esté muy fría Una vez nuestra crema ya esté consistente dejamos de batir inmediatamente Tampoco queremos que esté extremadamente montada así ya está perfecta Aquí es donde voy a montar los vasitos Estos miren más o menos 7 centímetros de alto y tienen 200 mililitros de capacidad Pero vosotros podéis utilizar las copas o vasitos que más os gusten Empezaremos montando el vasito de cheesecake de fresa Para ello ponemos galleta triturada en la base Luego ponemos una capa de mermelada de fresa Y yo aquí la he puesto en una manga pastelera para que me resulte mucho más fácil ponerla Luego ponemos las fresas que pueden ser laminadas o cortadas en cuadritos Y ponemos nuestra crema de cheesecake que también la he puesto en una manga pastelera con una boquilla de estrella abierta Esa que estoy utilizando tiene una apertura de 14 milímetros Y ahora repetimos el proceso Así que ponemos nuevamente una capa de galletas Otra de mermelada Acomodamos las fresas Y ponemos otra capa de crema pero esta vez finalizamos haciendo un copetito Terminamos la decoración con media fresita y ya tenemos este delicioso vasito listo Ahora vamos con el vasito de Oreo Así que ponemos la galleta en trocitos en la base En este caso ponemos ganache o sirope de chocolate Y ponemos una capita de crema Y repetimos los pasos hasta terminar de rellenar el vasito Ya te digo que esta crema queda deliciosa y combina con muchísimos sabores Lo único que debes tener en cuenta para que quede suave, ligera y esponjosa es no batirla en exceso Ya que de lo contrario quedará muy consistente Y aunque el sabor quedará igual de rico, la sensación en boca no será la misma En este caso finalizamos la decoración con un chorrito de ganache de chocolate Y una galletita Oreo Y ya tenemos nuestro segundo vasito irresistiblemente chocolateado Vamos con mi tercera propuesta Para ello también ponemos los trocitos de Kinder Bueno La ganache de chocolate Y también la crema Personalmente creo que el equilibrio del sabor entre el queso crema y la nata queda perfecto Ya que con estas cantidades nuestros vasitos tendrán un delicioso sabor a cheesecake Pero si quieres puedes sustituir parte del queso crema o incluso todo por nata para montar Aunque ya te digo que para mi gusto el queso crema queda delicioso En este caso finalizamos la decoración con un mini Kinder Bueno Y avellanas trituradas caramelizadas Aquí tenemos los tres tipos de vasitos que te he enseñado hoy Como veis han sido súper fáciles de hacer Y además de estar riquísimos quedan muy bonitos en una mesa dulce De hecho estos vasitos son los que hice para el tercer cumpleaños de mi hijo Tian Y algo que también me encanta de esta receta es que se puede hacer con uno o dos días de antelación Si es así no olvides guardar los vasitos en refrigeración Y ahora sí ya hemos llegado a mi momento favorito porque me toca probar estas delicias Y os cuento lo que tengo por aquí Este de aquí es un vasito que he combinado Oreo con Kinder Bueno Y este vasito es el otro que ya os mostré de cheesecake con fresa Así que yo hoy me voy a sacrificar por vosotros y voy a hincarle el diente a estas dos delicias La verdad es que la decisión está un poquito difícil Pero yo creo que me voy a encantar por este de aquí ya que tiene dos sabores en uno La crema se siente maravillosamente bien Vamos a empezar por la capa de Oreo que es la capa que está en el medio Mmm que pinta tiene por favor La crema está riquísima De verdad está súper suave, esponjosa, cremosa, brutal Está brutal Ahora voy a la parte del bueno Ay yo me quiero comer todo esto pero ahora me toca comer el de cheesecake de fresa Buenísimo, buenísimo, o sea está buenísimo No sé si el otro lo va a superar pero este está increíble Y ahora vamos a por el segundo sacrificio de hoy que es el cheesecake con fresas Que pinta tiene esto por favor Mmm he pillado un trocito de fresa Mmm Ahora ya, ya no sé cuál está más bueno Yo solo sé que estos dos vasitos están tremendos No puedo decidir A ver Cupcakers míos, yo como os cuento, como os hago llegar toda esta delicia que yo he sentido La crema no puede estar más rica, más esponjosa y más suave Combina a la perfección con todos los sabores Con la fresa, con la Oreo y con el Kinder Bueno Y lo que me encanta de esta crema es que al combinarse con cada uno de esos tres sabores Adquiere un matiz distinto Pero desde ya os digo que con los tres sabores combina súper bien Yo sin duda os recomiendo estos vasitos Ya os digo que no sé decidirme por cuál porque los tres me parecen deliciosos Así que si queréis decorar alguna mesa dulce o hacer estos vasitos para vender Esta es mi recomendación de hoy Si te ha gustado el vídeo no olvides darme un super like Y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Nosotros ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto Cupcakers!